Hola, bienvenidos a Trail Running Review. Estamos en la feria del Outdoor 2015 en el stand de Railite y nos hemos encontrado lo que ya va a cambiar de nombre que es la Ultra Best 5. Esta sustituye a la antigua Olmo de 5 litros. ¿Por qué le han cambiado el nombre? Porque el concepto ha cambiado completamente porque ya no es una mochila y bien como dice el nombre es un chaleco. Fijaros 5 litros de capacidad en la parte externa y fijaros por la parte trasera lo que os decíamos mucho más ajustable, mucho más como un chaleco. Casi todas las mochilas ya van tendiendo a esta arquitectura. Fijaros, han creado un canal en la parte central para que el aire corra con facilidad de arriba abajo mientras estamos corriendo se produzca una circulación y apoye solo esta parte. Muy acolchados, las cintas muy acolchadas y distribuido el peso también en los laterales. Me lo voy a poner para que lo veáis. Tiene varios puntos a tener en cuenta. Primero de todo, la cinta no nos queda atada en el pecho sino que recoge las dos botellas. Habrá que probar qué tal funciona, de acuerdo, y se ajusta por aquí, por el lateral. Fijaros, estiramos de aquí y queda completamente ajustado. Así que tenemos estos dos, el punto central más estos dos puntos. Luego, estas dos gomas sirven para que podamos guardar los palos en carrera, podamos llevarlos aquí atravesados. Voy a coger unos de aquí, de cuatro tramos, los más pequeños. Fijaros, lo plegamos y podemos pasarlos y sujetar los palos aquí. Sobre todo pensado a partir de palos de tres y cuatro tramos para que no salga en exceso y nos pueda molestar mientras corremos. Y todo esto podemos hacerlo sin tenernos que parar a sacárnosla y engancharla en la parte trasera. ¿Qué más? Litros, como veis aquí, también los bidones para poder beber en carrera sin tener que agacharnos. Facilidad de uso y distribución de bolsillos por los laterales. También incluye el bolsillo, un bolsillo en la parte inferior para guardar cosas. Fijaros aquí, han aprovechado esta parte inferior para crear un nuevo bolsillo en el que guardar también más material. Todo esto, en lo que antes era conocido como la Olmo 5, que ahora pasa a ser la Ultra Best 5. Como siempre, estamos deseando probarlo. Seguro que la probaremos, así que atentos a la review, atentos a todas las novedades en nuestras redes sociales o en nuestro canal YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!